Shakira juega baloncesto en Barcelona. Aquí te mostramos las imágenes. Hola a todos, mi nombre es Chalo Terrano para es.gossipcenter.com. Shakira está disfrutando al máximo su estadía fuera de Estados Unidos y recientemente estuvo jugando baloncesto en Barcelona, España. La intérprete de Hips Don't Lie pareció estar en buena forma, mientras hacía un poco de ejercicio para mantener su figura después de haber dado a luz al pequeño Milán a comienzos de este año. Por otro lado, Shakira recibió algunas palabras de parte de la cantante Cristina Aguilera con respecto a su paso por el programa The Voice. Aguilera comentó, no hay nada mejor que una mente latina talentosa y fuerte. Siento que tengo más cosas en común que diferencias con respecto a ella. Para más noticias de entretenimiento, visítenos en es.gossipcenter.com.